Así quedó la bomba 2601. Esta es la bomba. Ahora vamos a explicar que estas son bombas verticales. Es decir, el cuerpo de la bomba está aquí, su rotor está bajo tierra, tiene una base, una conexión, y arriba está un motor eléctrico, que es este que, por acción del fuego, esto es que se derritió la carcasa, por las altas temperaturas. Pero fíjense que recordaron en la anterior que la bomba que está al lado está al motor vertical. Aquí no. Aquí está en esta situación. Bien, vamos a seguir avanzando. Esta es una foto de archivo del tipo de bomba. Lo que quiero es explicar claramente aquí qué tipo de bomba es. Esta es una bomba vertical, este es el cuerpo de la bomba, la tubería de succión, descarga, el motor encima de ella, la estructura que la soporta, aquí está sujeta a la estructura, aquí está sujeta a la estructura, y la bomba se une en este elemento a su cuerpo que está enterrado. Como vamos a mostrar ahora, este es el cuerpo más robusto de la bomba. Esto es como el bloque del motor de un carro. Disculpen que ponga un ejemplo, pero bueno, para que lo veamos bien, porque no todos aquí somos especialistas en estos temas. Entonces las operaciones de mantenimiento normalmente se hacen sobre los elementos rotativos, el motor, el eje, el sello, el aceite, bueno, todos los elementos, el tapón, todos los elementos que podrían estar sujetos a alguna fuga. Hemos determinado que ninguno de estos elementos fue por la cantidad de olefinas que se vete al ambiente. Pero este es el tipo de bomba. Ya vamos a entrar más en detalle sobre eso. Pero aquí hay un descubrimiento importante. Nos encontramos o no encontramos siete espárragos en el sitio. Es decir, aquí debería haber un elemento como este sujetando la bomba de la parte inferior que está anclada al piso. Esto es un elemento demasiado extraño. Y entonces nos lleva a una hipótesis. La única manera de que se hubiera fugado en esa cantidad la olefina es que esto se hubiera desprendido. Y estos espárragos no estaba ninguno. Solo había uno, el número ocho. Son ocho espárragos y solo se consiguió en el sitio un espárrago. La bomba del lado tenía todos los espárragos. Y todas las otras bombas y todos los otros espárragos como ven aquí estaban. Todos. Entonces nos comienza a llamar la atención este tema. ¿Cómo es que faltan estos espárragos? Bueno, y comenzamos en esa hipótesis a trabajarla. Aquí es muy valioso el informe de INTEBEP porque en paralelo el SEBIN y el CICPC recogen todo lo que estaba en el área. Por eso es que nosotros no pudimos abordar la reparación del área porque eso era una zona bajo investigación. De hecho, toda la zona del destacamento 44 no se pudo intervenir hasta que se hicieron todos los levantamientos y todas las pesquisas de todas las pruebas. Y esta área igual. Nosotros no podíamos llegar con un tractor y arrasar eso. Se recogieron todos los elementos mecánicos. Los espárragos se encontraron enterrados por la explosión. La magnitud de la explosión. Y todo se recogió. ahí lo importante de tener dos informes en paralelo porque esa información no fue el equipo de PDVSA sino que fue el equipo de INTEBEP. Y todos los equipos y todos los elementos metálicos mecánicos que se encontraron se separaron con el SEBIN y el CICPC y se enviaron a INTEBEP a los laboratorios para hacer todos los ensayos. De la bomba que estamos hablando es de este tipo de bomba. Es una bomba vertical bueno por su forma. Aquí está la succión de la bomba el rodete es decir entra la olefina eso está aquí y se bombea para acá. Este es el motor este es el soporte que une la bomba la bomba con el motor aquí está el eje y el sello. Y el sitio más robusto que pone el fabricante es esta unión. El fabricante diseña esto como ya lo vamos a ver para que si hubiese alguna falla de vibración que es la falla más común en estos elementos verticales fallen estos pernos y se daña el eje o fallan los pernos que están aquí abajo pero estos nunca fallan nunca y esos pernos lo comprobamos y lo determinamos estaban en la especificación mecánica de acuerdo a la normativa verificado y están todas las comunicaciones con el fabricante de esta bomba que es uno de los fabricantes más importantes de este tipo de equipos a nivel mundial donde confirma que todo eso estaba bien. Entonces este es el tipo de bomba que estamos estudiando pero ese elemento es muy importante está diseñada para que ante una condición anormal de vibración o de operación ok tenemos acá voy a explicar algo pero está diseñado bajo estas condiciones del fabricante para que fallen estos elementos pero esto jamás falla jamás en 52 años que tiene la refinería jamás ha fallado la base de la bomba donde no encontramos los espárragos jamás no hay registro de eso hay registro de fugas por empacaduras hay registro de fugas por sellos pero jamás este elemento ha fallado esto es una en la brida quiero explicar porque ahí vi un reportaje bien extenso y bien bueno que es en un medio pero están la localización la brida es el elemento que permite unir dos componentes esto es una brida esta este cachete aquí esto es una brida que se une con otra brida igual de la tubería esto también y esto también es una brida entre ambas caras de la brida hay una empacadura que es un elemento de neopreno para evitar cualquier fuga es y volviendo al ejemplo y me disculpan es como la gomita que tiene una cafetera y nadie puede hacer café sin esa gomita porque inmediato se bota entonces todos estos elementos por supuesto están de acuerdo a especificaciones mecánicas aquí tenemos un detalle de lo que estamos hablando y esto es los elementos que nos llaman a estudio estos no estaban no estaban no estaban en el sitio esto es lo que se llama la brida de la bomba y la brida base del pozo de succión de la bomba no sé que si pasamos ya y avanzamos bien entonces seguimos viendo los elementos ya ubicamos la cantidad de olefinas que salió en el tiempo que salió fue un volumen muy grande y estamos buscando por la simulación un orificio que permitiera esa salida revisamos los elementos que están involucrados descartamos la succión porque se produce después del fuego descartamos la descarga porque se produce después del fuego pero nos encontramos que no están los espárragos del elemento más robusto que el fabricante coloca en ese sistema de la brida de la base es lo que nunca falla y jamás ha fallado en todos los registros que tenemos nosotros en el territorio petrolero que no es cualquier cosa son 52 años que eso tiene operando bien esto fue una simulación entonces de qué elemento podía tener para descargar ese volumen como el que se está medido que se fue a la explosión qué elemento podía tener esta dimensión esta rotura 2,8 pulgadas 2,85 2,9 pulgadas entonces bueno estos son todos los cálculos en las simulaciones que se hicieron nuevamente insisto que se utiliza este programa que es el que existe a nivel mundial para esto de la quest que es una de las empresas más importantes en este tema y entonces vamos tratando de identificar si una abertura aquí es la que puede producir esa fuga y nos confirma que el área de separación que se produce por la ausencia de esos pernos es capaz de tener un flujo de 75.600 barriles por día que es lo que nos dio la lectura de la fuga en la consola del operador es decir que fugó por allí no fugó por otro sitio entonces comenzamos a descartar las hipótesis de los sitios de fuga ya la tenemos descartada y sabemos que fue allí en la brilla de la base y porque faltaban esos pernos que fugó la olefina además le hicimos pruebas disculpen que entre en tecnicismo pero bueno son las pruebas se hicieron esto es bueno esta es la la bomba que quedó en pie quedó en pie vieron como la otra se vino toda de lado esta tenía todos sus pernos todos sus espárragos esos espárragos no se salen solo y se hace una prueba esto es un manómetro aquí sencillamente esta extinguidora que está aguantando el tubo para hacer la prueba como esta se hicieron muchas pruebas de campo digamos tal comité de investigación tal ministerio público y se hace se coloca agua y comienza a meterse presión entonces aquí a 100 libras no hay ninguna fuga eso me descarta la fuga por la empacadura el ejemplo de la cafetera no puedes hacer café sin esa goma no puedes llegar a 100 libras sin esa empacadura hicimos la prueba quitándole también los espárragos a ver claro ella como es vertical por su propio peso se mantiene en cara contra cara pero al aumentar la presión fíjense que inmediatamente aquí se ve una fuga cae la presión a 30 fuga aumentando y después algo descontrolado en pocos segundos como se comportó la olefina y como demuestran toda la información que tenemos en las consolas entonces no nos queda duda que ese es el sitio de la fuga masiva avanza entonces todas las hipótesis por más este insólita que nos parecieran fueron descartadas todas las fuimos trabajando no fue que nosotros dijimos no, no chequees eso no, todo se chequeó se chequeó fuga de olefinas por rotura en la empacadura de la brida se chequeó fuga de olefinas por falla del sello mecánico se chequeó fuga de olefinas por rotura en la tubería de descarga fuga de olefinas por rotura en la succión y fuga de olefinas por la brida entre el cabezal y la caja de succión la fuga de olefinas por rotura fue descartada el registro del sistema de control de la sala de suministro evidencia que el escape ocurrido fue masivo con una tasa de 75.600 barriles por día esta tasa de escape requiere una separación mínima entre las brías de 0.589 pulgadas la ruptura de la empacadura tipo O-RIN utilizada en esta bría generaría una apertura apenas 0.06 es decir, esto está descartado fútbol de finas por falla del sello mecánico luego el evento se inspeccionó el sello de la bomba 2601 encontrando que las caras de carbón estaban en buen estado aunque el sello fue sometido a fuego sus caras estaban en buen estado eso es una prueba de que no falló el sello las fugas por falla del sello mecánico son de menor volumen las experiencias previas de fugas por sello en este tipo de bombas manejan vapor hidrocarburos licuados han sido corregidas mediante intervención de mantenimiento correctivo con protección de cotinas de agua esto no es un evento mayor nunca fuga o lefina por la tubería de descarga la morfología de la rotura demuestra que la tubería falló bajo la acción del fuego como consecuencia de la alta temperatura y la expansión del hidrocarburos contenidos en la línea es lo que mostramos de la boca de sapo o de pescado fuga o lefina por la rotura encontrar en la tubería de succión el levantamiento de campo después del evento permitió determinar que las válvulas en la línea de succión se encontraban cerradas entrampando un volumen de hidrocarburos que al expandirse por la acción del fuego generó una rotura típica boca de pescado por delvitamiento del metal bajo expansión térmica esta línea en el punto de rotura muestra presencia de carbonato de hierro por acción térmica de fuego que no debe confundirse con corrosión externa general muy importante ese tema porque no vaya a ser que alguien diga que las tuberías estaban corroídas no, no, no se crea ese carbonato de hierro porque se extingue con agua desalada y las altas temperaturas provocan ese efecto eso lo saben todos los especialistas y los técnicos entonces llegamos a la fuga o lefina por la abrida del cabezal de la bomba y su caja de succión al romperse los espárragos que la sujetaban no estaban los espárragos sin embargo ellos se rompieron ya vamos a demostrar vamos a demostrar eso la evidencia levantada en campo así como las pruebas realizadas en el sistema de succión de las bombas mediante la inyección de agua a 110 PCI permitieron comprobar que efectivamente se produce una apertura con un tamaño igual o superior a 0,58 pulgadas requerida por la ocurrencia la tasa de escapa registrada o sea allí fue la fuga los espárragos no estaban en el sitio a simple vista pero INTEBEP los encontró y los estudió es decir el CEBIN y el CICP se levantaron todos y cuando damos la alerta de que no aparecen los espárragos comienzan a recogerse los espárragos y se encuentran espárragos con la especificación con todas las características de lo que estaban allí y comienza una reconstrucción de los espárragos y aquí viene entonces un hallazgo muy muy interesante pero bueno terrible por lo que demuestra esos espárragos lo que nosotros encontramos fueron los espárragos solos pedazos de espárragos y teníamos que ver donde estaban los otros pedazos esta es la base de la bomba si lo vemos desde aquí hacia el fondo estaría enterrado es decir se acuerdan la bomba vertical eso es lo que une la base del pozo de la bomba con la base superior y los numeramos ahí están los números 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 ahí es donde deberían estar los espárragos y revisando se hace un corte de ese elemento y ahí estaban los espárragos los pedazos de espárragos que faltaban entonces lo que hicimos fue unir el pedazo de espárragos que estaba por la explosión regados en el campo con el pedazo que estaba adentro a determinar que pasó lo que encontramos es lo siguiente y aquí comenzamos comenzar por el por el 1 si un segundo pero vamos a comenzar por el 1 vamos a seguir una secuencia lógica de esto fíjense que aquí están los 8 espárragos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y comenzamos a ver el espárrago número 1 este es el pedazo que está dentro de la abrida de la base y este es el pedazo que encontramos en el campo fuera determinamos que son el mismo espárrago a esta cara del espárrago y a esta cara se le hizo un estudio metalográfico y de microscopía para ver el comportamiento de por qué se rompió pero comenzamos a tener este hallazgo los espárragos deberían tener 8 hilos cada uno de estos elementos se llama hilo si cada uno de estos elementos se llama el hilo estos son los hilos 1, 2, 3, 4, 5, 6 todos son los hilos y ese hilo cuando se enrosca aquí es lo que le da unión y integridad mecánica que nos comenzamos a encontrar que esto debería estar 8 hilos adentro y solo está 3 hilos 4 hilos solamente está desenroscado y tiene una distancia que la normativa habla 0,35 pulgadas y está 0,72 está desenroscado el 1 cuando vamos al 2 aquí está nuevamente este es el espárrago este es la tuerca y aquí va la otra brida de la bomba y esto es lo que me sujeta con este cuerpo encontramos que está fracturado aquí también y en este caso hay 7 hilos le falta 1 y esta distancia es menor seguimos avanzando digamos hasta ahora tenemos 1 desenroscado vamos al número 3 y encontramos y lo reconstruimos que solo tiene 3 hilos está desenroscado también a una distancia no permitida está aflojado el 1 y el 3 están completamente desaflojados y el 7 le falta el 2 le falta un hilo el 4 está fracturado igual aquí y solo tiene 3 y y una separación que indica que está aflojado el número 4 nuevamente tiene solo 3 hilos está aflojado también y se fractura aquí todo esto son pruebas de la investigación y pruebas que levantó el CBMS y CPC y que estudiamos ahora en más detalles el 5 no está y este es un tema muy importante porque si vemos cómo se comportaba el área roscada del esparrago número 1 donde había mal enroscado pero había ella muestra esta esta superficie el 5 donde no estaba muestra la misma superficie que la tubería que estuvo expuesta al fuego y al agua salada carbonato de hierro es decir aquí nunca hubo no hubo no lo encontramos el 5 el 6 encontramos apenas con dos hilos apenas con dos hilos y mucha separación de la brida base el 7 lo encontramos con 7 hilos como el esparrago número 1 y el 8 si estaba bien roscado fíjense que el único que estaba con los 8 filetes soportó todo el evento y así lo conseguimos fue el único que encontramos se comportó como todos los los espárragos de la 1601 que se mantuvo en pie es decir el falla y veanlo aquí los otros están fracturados y este está tensionado es decir todo esto colapsó ya por el esfuerzo y el peso y por eso la bomba 2601 se muestra de lado ¿cuál es el punto aquí? que todos estos espárragos estos sobre todo los de la cara 3 4 el 5 no había el 6 y este esta cara fueron aflojados y por eso la apertura si se hubieran aflojado intercalados este está pero este no está este está pero este no está la brida se sostiene porque el diseñador diseña con un factor de protección de seguridad para que esto jamás falle porque él sabe que si eso se abre bueno es un desastre por el tipo de producto que está manejando allí entonces todo esto fue aflojado en esta cara y solo se mantuvo este que se mantuvo en su sitio que estaba allí ahora veamos esto creo que tenemos un video para entrar aquí como le doy al siguiente esto es una simulación entonces el elemento que falla es el que es la bomba de succión del tanque 209 estas son las tuberías esto fue descartado que hubiera fallado esta es la válvula de bloqueo del fondo de la esfera eso es lo que los muchachos fueron a cerrar y lograron cerrar en la 208 esta es la bomba vertical esta es una vista aquí está la otra esfera y ahora vamos a llegar al punto quitamos lo que ya sabemos que no falló y veamos la secuencia de como estaban los pernos el 1 que solo tres filetes enroscados se vería así solo este pedacito aquí el 2 solo 5 filetes roscados el 3 solo 3 filetes roscados el 4 solo 3 filetes roscados el 5 no estaba es el más escondido este es un tema importante el 6 solo 2 filetes roscados el 7 7 filetes roscados le faltaba uno y el 8 que estaba completo y fíjense como quedó el fallo aquí ya porque no pudo con la tensión pero el no se quebró no tuvo fatiga señores a esta bomba le aflojaron todos esos espárragos y por eso es que esa abertura es la que coincide con lo que simula el programa y es la que coincide con el volumen de fuga de la olefina y es la que provoca ese comportamiento tan violento y tan anormal del evento es un comportamiento bueno que no dio chance que no dio chance a reaccionar aunque hemos demostrado en la línea de tiempo que se actuó minuto a minuto sin embargo en 10 segundos ya era una nube de 7 metros y en 10 minutos ya estaba en condición de explotar ahora luego como falla un perno que está bien que está en el sitio apretado y un perno que está aflojado los pernos que están aflojados fallan por fatiga la fatiga provoca estas estas marcas o esta mueca en la cara se agarró 20V agarró cada perno que se encontró las dos caras se hizo un estudio de metalográfico y de microscopía y se encontraron estas marcas que los expertos llaman marcas de playa quiere decir que ellos estuvieron sometidos a fatiga como son elementos rotativos los motores rotan y rotan en su operación normalmente y ellos están aflojados comienza a tener un movimiento que provoca fatiga es decir quien hizo esto por supuesto no es un suicida no lo hizo para volarse él sino que lo dejó aflojado para que volara con un tiempo y eso fue lo que pasó están las marcas de playa orígenes y escalón que son señales típicas de falla por fatiga este es el escalón origen bueno esto ya es un tema muy de los especialistas pero es una prueba contundente eso se hizo con el espárrago número uno eso no es fácil llegar ahí porque el espárrago se ve así solo que después viene la microscopía y todos los estudios y es que se tiene la otra imagen por eso hablamos aquí de un alto grado de especialidad técnica en estos trabajos eso se hizo con todos los pianos el que estaba en su sitio el número ocho que no estaba aflojado falla por tensión falla distinto falla porque ya no lo acompañan los otros que se quiebran que fallan por fatiga y él se queda solo resistiendo todo el peso hasta que en algún momento falla por tensión y esta es la mueca que indica que falló así no hay las otras muecas del que falla por fatiga esto demuestra que ellos fallaron precisamente porque los aflojaron ahora aquí hicimos un análisis importante porque cualquiera podría decir que se aflojaron o fallaron solo que se yo por cualquier condición de que esto estaba vibrando entonces como el fabricante nos ha dicho que este es el elemento más robusto nosotros lo queríamos demostrar y agarramos los pernos que soportan la base del motor con esta estructura metálica que no fallaron se mantuvieron en su sitio agarramos y lo llamamos posición número 13 los pernos que soportan la base con la base de la bomba que no fallaron son los de 5 octavos llamamos número 12 agarramos los espárragos número 7 que es esta posición y los número 9 que es esta posición vamos a ver cual es el elemento que debería haber fallado si hubiera vibración de la bomba porque esta bomba vibra como todas esas bombas tienen el de vibración por eso hay un programa de mantenimiento para equipos rotativos porque el operador chequea el equipo está vibrando y se hacen los cálculos de la vibración y siempre se mantienen en un rango normal pero dijimos vamos a ver que pasaba si esta bomba estuviera fuera de control no hubiéramos hecho ningún chequeo ni nada y eso estuviera vibrando como si estuviéramos no sé en una taguara pues estamos poniendo el caso más extremo ¿quién debería fallar? entonces hicieron los siguientes estudios se identifican los grupos de las bombas la cantidad de pernos que había su diámetro y entonces se hace bueno esto es una simulación un estudio que se hace el cálculo de las fuerzas actuantes debido a vibración componiendo los valores medidos y los extremos de qué cosa cómo se comportaban estos pernos frente a la vibración que podría ser una de las causales digamos de que eso hubiera fallado y entonces se indican los esfuerzos las fuerzas y se descarta por el tipo de brida que tiene que tiene esta cara que es lo que llaman una o-ring que está ahí tiene como un algo que impide un gadro no sé si lo ven está excavado que impide que él se mueve así entonces solo se calcularon las fuerzas verticales es un detalle pero bueno todo eso yo no me voy a ahorrar ningún detalle y entonces encontramos lo siguiente las fuerzas actuantes sobre los pernos en los pernos número 13 actúa una fuerza de 1223 libras los pernos número 12 de 5 octavos actúa una fuerza de 13.690 libras los pernos de la base está expuesto en una fuerza de 4.689 y los pernos de anclaje 5.336 estos es decir que si este motor estuviera vibrando en sus máximos niveles se hubieran ido estos pernos estos los de la base y no estos porque estos son los que están sometidos a mayor fuerza es decir es lo que nos dice el fabricante que si hay un descontrol de la bomba se van estos y la bomba se para porque el eje se daña que ha sido una condición previa en otras bombas eso sucede y entonces se repara y se disminuye la vibración pero aquí demostramos que esto jamás debe irse por esta fuerza ahora la fuerza tiene que ver con el diámetro entonces se calculan los esfuerzos y es otro cálculo que se hace claro hay pernos más robustos que otros y entonces se calculan los pernos número 12 la fuerza y su área y da 44.000 el esfuerzo los números 7 que fueron los que fallaron sin embargo están sometidos a una carga cuatro veces menor que esta es decir de todas todas el elemento que he debido a irse es este y no este así estuviera sometido a vibración estando sometido a la mayor vibración no se van los espárragos los espárragos se van si están aflojados y lo seguimos demostrando en adición a eso se hizo un estudio de análisis de fatiga sobre pernos y espárragos considerando que pasaría si no estuvieran aflojados y entonces aquí se mide el esfuerzo en los puntos de contacto tanto en el filete como en la raíz del filete entonces se hace la medición del esfuerzo para el número 12 para el número 7 y para la posición número 9 se utilizó el método descrito en el ASME que es una norma internacional sección octava división 2 apéndice 5 análisis de fatiga en pernos está en el resultado lo que vamos a ver se basa en esta norma internacional fíjense este resultado que interesante esto mide esta es la curva a la cual dependiendo del número de ciclos del equipo y el esfuerzo si se cruzaran fallaría en un tiempo determinado los espárragos están diseñados para que nunca fallen esto indica que no falla por fatiga nunca se juntan no es que se cruzan nunca se junta nunca se junta y nunca se juntan los espárragos en ninguna posición es decir que es un elemento robustamente diseñado que no fallaría en condiciones normales a menos que se afloje además esta es la discusión de estos resultados ninguna de estas líneas intersecta la curva lo cual indica que ninguno de los pernos fallará por fatiga en condiciones normales puede argumentarse que hubo vibraciones mayores que no fueron detectadas el equipo y ya que el monitor de vibraciones no es continuo en este caso debieron fallar primero por fatiga los pernos de la posición 12 lo que hemos dicho en la conclusión de este estudio no los pernos de la posición número 7 puede argumentarse que los pernos de la 7 fallaron por el efecto combinado excesivo apriete y vibraciones esta tesis descartada debido a que las curvas de fatiga ya incluyen el máximo efecto posible por el apriete inicial o sea que alguien hubiera dicho no no fallaron porque los aflojaron sino porque tú los apretaste además ya está incluido en la curva y entonces la simulación se hace considerando ese elemento sigo acá bien puede argumentarse que la falla se debe a una condición irregular de los pernos que produjo daños típicos de fatiga oxidados mediante microscopio electrónico y la posterior falla de fatiga efectivamente había la condición irregular de mostrar en la figura anexa los esparros de subvención de la bomba en la base fueron aflojados intencionalmente como ya observamos en la foto en los resultados laboratorios en esta figura se hizo la lámina base transparente para mostrar que dos espárragos completamente roscados y dos no complemente roscados entonces se muestra dos espárragos bien roscados y dos no completamente roscados y entonces se hace un análisis de fatiga ¿por qué hacemos este análisis así? porque en algunos sitios si usted observa en nuestras bombas la tuerca que va encima del espárrago hay algunos que están al ras hay algunos que están un poquito más salidos o no tú puedes usar el espárrago de la longitud que quieras lo que no puede ser es menor de tres pulgadas que es lo que está establecido allí entonces vimos qué pasa si un espárrago está ras que pusimos espárrago número uno qué pasa si está salido un poco qué pasa si está menos roscado y qué pasa si está bueno casi aflojado que se sale entonces los análisis de esfuerzos ahí y entonces se muestran estos análisis los resultados cuando un espárrago está en condiciones como vimos en el perno número uno se mide el esfuerzo en la cara de contacto del espárrago con la base donde está enroscado fíjense que si él está a ras estos dos primeros filetes que es donde se concentra el esfuerzo aquí casi el color azul muestra que no hay tanta tensión no hay tanto esfuerzo y lo rojo es donde se concentra bueno se concentra en estos dos con esta magnitud de contacto 145 mil PSI KPSI en el en el contacto y en la raíz 117 este es el primer filete este y este es el segundo filete este y este es el tercer filete fíjense que el primero y el segundo son los que están más sometidos a esfuerzo eso se hizo también para el segundo en el caso de que estuviera salido en exceso fuera más grande bueno solo tiene un incremento de 4% en la fuerza de tal manera que es despreciable es el mismo comportamiento pero veamos cuando le faltan cuando tiene solo 4 hilos enroscados 4 no no los 8 que debería tener sino solo 4 la concentración de esfuerzo en el primero y el segundo filete aumenta un 375% en el segundo filete un 201% es decir esto aquí está a punto de fallar y si vemos el perno que solo tiene 2 la concentración es 324% del esfuerzo y el segundo filete 245% eso es una condición de falla para los pernos seguimos demostrando que los pernos fallaron por estar aflojados fíjense que alguien podría preguntarse y estarse preguntando en este momento y en que momento los aflojaron cuanto dura eso así cuanto dura un carro rodando al que le aflojan las las tuercas voy a poner otro ejemplo entonces acá está este con el que tiene 4 filetes de contacto fallaría en un ciclo que son 2 mil ¿no? este es el que tiene 2 exacto falla más rápido el número 4 que tiene 2 falla en 2 mil ciclos y este que tiene este que tiene 3 ¿cuántos de contacto? tiene 4 falla aquí teniendo 15 mil el que los tiene todos no falla es decir que esto es una falla inducida que permite que la bomba opere así un tiempo corto y falla no es algo que sucede de inmediato este dato es muy importante a efecto de determinar con más precisión cómo se aflojaron pero es algo que está hecho para que falle cuando la bomba ruede un poco más todos los que saben y conocen la instalación o la han trabajado o han conocido la instalación saben que esta es una operación que se hace casi a diario porque es el transporte de olefina a cardón y que es un elemento altamente peligroso y que esta es una condición que induce en el elemento más robusto de la bomba lo cual no está sujeto a sospecha alguna y que cuando eso se induce es cuestión de días un rango de días corto para que la falla se produzca entonces el resultado el cálculo demuestra que la vez menos filetes roscados el esfuerzo en el primero y segundo aumenta considerablemente y la vida útil del espárrago se corta a menos filetes enroscados menos es la vida útil del espárrago es un hecho un hecho que se encontraron espárragos aflojados en la brida base con solo 4, 3 y hasta 2 filetes en contacto con la misma es un hecho que el espárrago que estaba roscado adecuadamente falló por tensión y no por fatiga la rotura de los 6 espárragos restantes causó la flexión y la falla del espárrago número 8 correctamente enroscado se evidencia que las condiciones de vibración en el motor no son suficientes para causar falla por fatiga en los espárragos correctamente se ruego si estuvieran apretados se evidencia que las condiciones de vibración en el motor si pueden causar falla por fatiga en los espárragos aflojados es decir que conociendo que es una condición de operación bajo vibración el que afloje los espárragos esa bomba falla se rompen se produce una fuga masiva que no da tiempo a hacer más de lo que se pudo hacer ante esa situación finalmente entonces tenemos este análisis del evento de los espárragos de sujeción de la bomba al pozo de succión fueron aflojados intencionalmente no estaban completamente roscados en la abrida base de la bomba reduciéndose su tiempo de vida útil y facilitándose la rotura veamos esto acá tema importante como nosotros vemos quien hace esta operación en la refinería porque ahora va a venir el tema de quien ha podido aflojar eso nosotros hemos revisado hacia adentro nosotros antes del sabotaje petrolero antes del sabotaje existían 192 mecánicos permanentes con una experiencia acumulada de 2.809 años después del sabotaje hemos 157 mecánicos con 2.348 años aquí tuvimos por supuesto un bajón en la cantidad de nuestros mecánicos pero luego hemos venido todos estos muchachos mecánicos que estaban tercerizados los hemos incorporado en nuestra industria petrolería y tenemos 293 mecánicos en el CRP con 4.918 años de experiencia acumulada yo quiero dejar bien claro esto aquí a ninguno de nuestros mecánicos a ninguno de nuestros muchachos se le va un espárrago así ni lo deja así por error ninguno porque esas son condiciones muy estrictas para intervenir en cualquier área nuestra porque nosotros decimos que es intencional primero para entrar a cualquier equipo de la refinería a cualquiera para hacer y lo conocen muy bien los trabajadores nuestros para hacer cualquier intervención un equipo se solicita un permiso de trabajo en frío caliente o electrónico no existe permiso alguno sobre esa bomba luego que entra a intervenir con un permiso el supervisor de operaciones hace inspección del equipo y área de la intervención y emite permiso escrito va otro a ver dónde vas a trabajar y qué vas a hacer no hay ninguno aquí no es el caso la intervención es registrada en el libro de guardia operaciones en el libro donde se escribe todo o llegaron una cuadrilla y hizo tal cosa en la brida de la base de la bomba P2601 eso saldría escrito no hay nada todo eso está recogido en las bueno en todas las interrogaciones y todos los documentos que cogió el SEBIN el 6CPC todo eso está ahí como prueba al finalizar la intervención del equipo si es que se hace el supervisor de operaciones inspecciona el área y el trabajo realizado él va al sitio antes de que te entreguen el equipo y él inspecciona él ve lo que se hizo y él chequea que todo esté bien y el supervisor de operaciones cierra el permiso de trabajo firmándolo y solicitando la firma al interventor del equipo o de su supervisor es decir mero trabajadores no hay forma de que ningún trabajador nuestro haya llegado allá a esa área e intervenga y se le ocurra aflojar x equipo mucho menos en esta área que no se interviene porque como hacía la similitud es la base de la bomba es como el bloque del motor no está sujeta a actividades permanentes de mantenimiento tú dirías que falta un tapón que está mal apretado el dispensador de aceite que está mal aflojado un instrumento eso está en las estadísticas esto no está en ninguna estadística y nadie puede acceder a estas áreas sin un permiso de estos tipos es decir que esto es una acción que se hizo al margen de nuestras operaciones no hay manera de que nadie está descartado porque todo está registrado está descartado esta operación esta acción que fuera una acción de alguna cuadrilla nuestra porque no hay registro alguno de eso nosotros a ver aquí aquí en base a estos hallazgos tenemos la conclusión de nuestro comité y es lo que es la parte bueno más importante de esta exposición la fuga de olefinas a la atmósfera ocurre la brisa en la brida entre el cabezal y la caja de succión de la bomba está demostrado al fracturarse los espárragos que los sujetaban está demostrado que fallaron por tensión los espárragos se fracturaron debido a un proceso de fatiga mecánica como resultado de haber sido aflojados en forma intencional está demostrado está fuera de nuestras operaciones fuera de nuestra intervención fuera de nuestros registros fue algo que se hizo subrepticiamente la nube de gases de olefina que escapó de la brida de la bomba 2601 se desplazó en el sentido sureste hacia el área del destacamento 44 de la Guardia Nacional Bolivariana y se incendió al tratar de ponerse en marcha un vehículo durante la fase de salud todos los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ha demostrado el punto de ignición el punto de la fuga el punto de ignición y lamentablemente que eso desencadenó la explosión el personal de trabajadores gerentes superintendentes y supervisores de la refinería Moai tomaron las acciones operacionales de notificación de emergencia de bloqueo de calles de vías externas internas y externas en la refinería como mostramos y está demostrado en la línea de tiempo y en todas las grabaciones que tiene el sistema así como las estrategias adecuadas de extinción y control del incendio para evitar el escalamiento de la emergencia en las comunidades aledañas a plantas de proceso y otras plantas en la refinería probablemente si la dirección del viento estuviese en la dirección habitual del viento el objetivo era que la nube de olefina llegara a nuestras plantas de proceso si hubiera llegado a nuestras plantas de proceso y hubieran explotado hubiéramos tenido que parar las operaciones en la refinería y parar todo lo que todas las consecuencias que eso traería porque no podríamos ni siquiera despachar combustibles ni nada tendríamos que haber suspendido por un tiempo bien importante nuestras operaciones en la refinería se observó y verificó durante el proceso de investigación que el personal de mantenimiento y la gerencia técnica de las refinerías siguió y ejecutó los protocolos establecidos para realizar los análisis y estudios predictivos y predictivos de mantenimiento en los equipos rotativos bombas y motores y estáticos a través de los programas de inspección en marcha y del sistema de inspección de lazos de corrosión CILCO cuyo cumplimiento fueron verificados durante la investigación nosotros se nos ha acusado mucho de que no tenemos los planes adecuados de mantenimiento bueno ahí están los registros de nuestros planes del CILCO y cada vez que se hace una intervención está registro de eso todo eso está ahí es parte de la investigación nosotros finalmente de manera muy responsable y nos hemos tomado todo el tiempo no hemos querido dejar nada de esto al azar de la interpretación no hemos querido dejar nada de esto a la especulación es un evento de unas consecuencias lamentables para todos nosotros la pérdida humana que tuvimos ahí de nuestro heroico destacamento nuestros trabajadores los trabajadores de Puramín los familiares de la Guardia de Nesal Bolivariana que estaban allí un evento que para nosotros nos estremeció pero que nosotros desde el mismo momento nos abocamos personalmente a afrontar resolver y que dará para la historia toda nuestra actuación en primera instancia la actuación de nuestros compañeros trabajadores de los bomberos su tremenda capacidad para evitar que este evento diseñado para que escalara no escalara más de lo terrible que sucedió que nuestras autoridades nuestro presidente estuvieron allí que estuvimos afrontando y llevando adelante una situación desproporcionada y tremenda contra nuestro país con un claro y lo digo responsablemente una clara intención de perturbar el normal desarrollo de nuestras actividades nuestras actividades productivas nuestras actividades políticas detrás de esto está toda la canalla irresponsable que el mismo día del evento ellos dieron su veredicto el mismo día declararon y sentenciaron nosotros queremos dejar para los trabajadores que nadie se deje confundir para nuestro pueblo para nuestra fuerza armada nacional bolivariana para nuestras organizaciones políticas y revolucionarias para nuestra opinión pública en general para todo nuestro pueblo queremos dejar este informe y esta evidencia para que sea ampliamente difundido y discutido en el seno de nuestro pueblo y nuestra sociedad nosotros esta presentación la vamos a colgar en nuestra página web esta tarde esta misma tarde el que quiera acceder a estos resultados bueno podrá revisar todos los elementos estamos dispuestos a darle a discusión técnico política que sea para que no queden dudas de que esto fue y ha sido producto de un acto de sabotaje nosotros a lo interno y ahora le hablo a los trabajadores a los trabajadores de petróleo de Venezuela que nadie se confíe que nadie se equivoque acá nosotros estamos enfrentando un enemigo muy muy agresivo no es primera vez que esto nos pasa a nosotros nosotros tenemos la triste experiencia del sabotaje petrolero donde la directiva de la vieja PDVSA con todo su conocimiento y su ventaja sabotearon nuestra industria de la manera que lo hicieron y en particular a los trabajadores del CRP que fueron objeto del sabotaje más brutal donde el sabotaje del año 2002 alerta alerta y movilizados nosotros lo hemos dicho nuestro país está sometido no a una agresión nueva ha estado sometido sistemáticamente desde el 2002 a una agresión contra nuestro pueblo contra nuestra fuerza y contra nuestra industria petrolera y nosotros lo asumimos la industria petrolera está en la vanguardia de la revolución y la estabilidad de nuestro país y nosotros compañeros ante todas estas evidencias y ante esta situación no nos amilanamos que aquí nadie se amilane que aquí nadie se desmovilice nosotros ahora más que nunca tenemos que estar alerta más que nunca tenemos que cuidar nuestros procesos más que nunca tenemos que reforzar nuestra seguridad más que nunca tenemos que reforzar nuestra conciencia porque nosotros somos objeto de un ataque brutal de la extrema derecha una extrema derecha vinculado a los intereses más terribles en contra de nuestra patria este no es un negocio que es cualquier cosa de esto es un tema geopolítico es un tema fundamental para nuestra estabilidad y para la economía del planeta y es un ataque combinado es permanente difaman a nuestros obreros permanentemente difaman y ofenden a ustedes a nuestros trabajadores a nuestros bomberos a nuestros gerentes yo debo decirle que nosotros tenemos mucha moral y mucha ética para defender nuestra industria petrolera y nosotros sabemos que contra la revolución bolivariana contra la revolución bolivariana y contra nuestro presidente Nicolás Maduro contra todo nuestro pueblo hay una guerra económica desatada por los mismos sectores que tienen su expresión política en los voceros a la extrema derecha y en esa ecuación de guerra económica atacar a nuestra industria petrolera significa para ellos un elemento crucial para tener éxito en sus planes antinacionales por eso es que compañeros trabajadores rodilla en tierra todos los trabajadores de la industria petrolera unidad batalla lucha y victoria nosotros lamentamos mucho nosotros hemos lamentado profundamente la desaparición física de nuestro comandante supremo el comandante Hugo Chávez lo lamentaremos toda nuestra vida la desaparición de nuestro comandante Chávez me hubiera gustado en lo personal darle estos elementos de esta investigación para su tranquilidad para su conocimiento lo hemos hablado con detalle con el presidente Nicolás Maduro lo hemos hablado con detalle con la alta dirección de nuestra revolución y queríamos exponerlo a nuestro pueblo y a la conciencia del país yo lo que diría a esa oposición irracional que nos odia es que ya basta basta de agredir a nuestro pueblo basta de agredir a nuestra empresa petrolera basta de agredir a nuestra nación pero si no lo entienden el mensaje está claro nosotros sabremos defender con valor y con honor el legado del comandante Chávez nosotros sabremos defender hasta las últimas consecuencias uno de los elementos más importantes de la soberanía de la unidad y de la posibilidad de desarrollo en nuestro país desde acá para todo nuestro pueblo queremos decir que en cualquier circunstancia siempre tendremos patria Chávez vive venceremos compañeros trabajadores que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana gracias compañeros gracias el ministro del poder popular para petróleo de minería Rafael Ramírez el día de hoy ofreciendo el detalle de la investigación que realizaron durante todo este año los especialistas de petróleo de Venezuela del SEBIN del 6PC entre otras organizaciones del estado detalladamente se acaba de evidenciar el sabotaje que ocurrió en la refinería de Amuay el 25 de agosto del año 2012 en donde además queda demostrado la alta capacidad de los trabajadores quienes se enfrentaron a esta situación y detalle a detalle repetimos cada una de las incidencias que ocurrieron hace un año y que se detectó esta situación de la explosión del bloque 23 de la refinería de Amuay esta es la información que podemos ofrecer a través de la pantalla del sistema bolivariano de comunicación e información y con ella retornamos a los estudios adelante así es bueno